Un nuevo estudio muestra que los nuevos casos migratorios en las Cortes disminuyeron drásticamente en junio, luego de la orden ejecutiva del presidente Biden, emitida el 4 de junio de 2024, que restringe severamente el acceso al asilo para quienes ingresan al país entre los puertos de entrada o sin una cita previa a través de la aplicación CBP-WAM. Ha habido una disminución del 38% de casos que están llegando a la frontera sur de los Estados Unidos, aún más alto desde enero, ha bajado bastante. Los registros judiciales caso por caso copilados por el Centro de Información y Acceso a Registros Transaccionales TRAC de la Universidad de Syracuse muestran que solo llegaron 100.000 casos nuevos en junio, más de 40.000 casos menos del total en mayo. Abogados de inmigración lo atribuyen a varios factores relacionados con la orden ejecutiva. Estamos viendo que a las mamás solteras que vienen con sus criaturas ya no los están tratando como antes, sí los están deportando de manera expidita. No es automático que los van a dejar entrar simplemente porque vienen con una criatura a menos de 18 años de edad. La caída de casos es notable entre los ciudadanos provenientes de Venezuela con un 76% y de mexicanos con el 63% durante ese mismo periodo. Hay ciertas naciones en las cuales están siendo mucho más demorados que les den cierta resolución a los procesos. Por ejemplo, con Venezuela, que ya lleva 13.000 casos, están entrando 13.000 casos solamente en este mes, en los que ya van más de 40.000 casos en espera. Las detenciones por cruzar irregularmente la frontera desde México cayeron un 29% en junio, el mes más bajo de la presidencia de Joe Biden, según cifras publicadas este lunes por Aduanas y Protección Fronteriza, CBP. Paula Díaz, Voz de América, Arizona.